El viento soplaba todo lo que bien presentí, que se acercaba a la muerte. Iban por José García, su cabeza le apreció, siete millones pa' día. Iban por José García, su cabeza le apreció, siete millones pa' día. Iban por José García, su cabeza le apreció, siete millones pa' día. Iban por José García, su cabeza le apreció, siete millones pa' día. Iban por José García, su cabeza le apreció, siete millones pa' día. Iban por José García, su cabeza le apreció, siete millones pa' día. Iban por José García, su cabeza le apreció, siete millones pa' día. Iban por José García, su cabeza le apreció, siete millones pa' día. Iban por José García. Iban por José García, su cabeza le apreció, siete millones pa' día.